Este lunes te esperamos a partir de las 6 de la mañana con la mejor información, porque al parecer estas bajas temperaturas persistirán, pero solamente en la mañana. También todas las condiciones de vialidad, por si usted se va a preparar para salir a sus actividades cotidianas, aquí se informa Info 7 AM. Te esperamos.